Esas expresiones que enriquecen también a cada uno de los orureños porque todos formamos parte de este carnaval, todos lo hacemos y además de que el orureño siempre es muy hospitalario, muy cariñoso con la gente que llega de afuera. Realmente es así y bueno, muchos de los extranjeros quienes visitan la capital del folclore de Bolivia hacen mención a aquello de que sí, es cierto, los orureños somos muy hospitalarios y se sienten como en su casa. Eso es lo más importante, que aprecen el mejor carnaval del mundo y también puedan observar y conocer también diferentes lugares turísticos que presenta nuestro departamento. Ni el frío mueve a la gente, estamos viendo graderías llenas con mucho, pero mucha emoción para aplaudir a cada uno de los conjuntos. ¿Son entre orureños, personas del exterior, del interior quienes vienen a apreciar el carnaval orureño? Karina, es importante mencionar el apoyo siempre que recibe Radio y Televisión Universitaria por parte de las autoridades universitarias. El agradecimiento al ingeniero David Emilio Ismael Rojas, rector de esta Casa Superior de Estudios. De la misma forma, el agradecimiento al vicerector de la Universidad Técnica de Oruro, al doctor Gino Gonzalo Martínez Guzmán. Ambas autoridades que nos han apoyado para hacer posible que esta transmisión lleve adelante Televisión Universitaria. Otro de los agradecimientos particulares al decano de la Facultad de Derechos, Ciencias Políticas y Sociales, al doctor Raúl Guzmán Candia, que también ha hecho posible para que Televisión Universitaria pueda realizar su transmisión desde este punto. Es importante el agradecimiento a las autoridades universitarias que nos apoyan para hacer este tipo de trabajo en favor de la población orureña. Es que la universidad también es parte de Oruro, porque todos estamos unidos para mostrarle a usted la Universidad Canal 13 para mostrarle lo que es el carnaval en este domingo. Seguimos apreciando lo que es la Cuyabada Oruro, 50 años de trayectoria, 50 años de aporte a la obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad. Ellos están festejando estos 50 años, llegando a los pies de la ramita del socavón. Cuyabada Oruro Cuyabada Oruro Cuyabada Oruro 就會 ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Quéistas nuestros compañeros de trabajo? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenos noches. Es... todo lindo. Dice, participo. ¿A cuántos años bailamos? Este es mi segundo año. Realmente estamos con esa energía. Sí, estamos aquí disfrutando de este carnaval y este es el mejor carnaval del mundo. Y lo deseo siempre es lo mejor. ¡Vengan a los sombritos! Bien, 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 gracias por todo esto y que siga siempre el carnaval de Aruro toda la vida. ¡Venga, beba el carnaval! Buenas noches, ¿cómo estamos bailando con esa energía? ¿Cuántos años bailamos? 23 años en la Cuyabuada Aruro y otros años en otros grupos folclóricos. Realmente es una danza muy peculiar, muy alegre. Demasiado alegre, candenciosa, coqueta. La Cuyabuada invita al boqueterío, al galanterío, al romance. La Cuyabuada es una danza muy importante que debemos cuidar porque está en fragilidad de ser perdida por Bolivia. ¡Felicidades por los 50 años! Las bodas de oro estamos cumpliendo así, todos con un color dorado. Que la Cuyabuada crezca, por favor, boliviano. Ustedes, comunicadores, sigan adelante. Público boliviano, disfruten el carnaval de Aruro. ¡Felicidades nuevamente! Y a seguir adelante por la mamita. Gracias por la visitación Cabón. Mediante ella hemos llegado bien ayer y hoy día también esperamos hacerlo. ¡Gracias! ¡Felicidades! Así estamos con nuestros amigos de la Cuyabuada Aruro. 50 años de trayectoria, 50 años en la obra maestra. ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Gracias! Domingo de Carnaval ¡Gracias! 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 ¿Qué se siente hacer parte de la gente? Lo mejor, es lo más bello que tenemos en el ruido y debemos cuidarlo. Y debemos cuidarlo solamente como raro, debemos cuidarlo como bolilla. Porque es nuestro ser, es nuestro ser. ¡Gracias! 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 No puedo, no puedo, quisiera decir que el amor me tiene cautivado Que feliz, bloque La Paz, bloque Candelaria, contamos con 53 por este año, esperamos contar con más después La Cuyahua de Oruro y por eso estamos aquí desde La Paz para festejar Gracias, bueno el bloque de la Ciudad de La Paz que también conforma la Cuyahua de Oruro Y de esa forma vamos reflejándoles las incidencias del mejor carnaval del mundo Declarado por la UNESCO como obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad Se aproxima un nuevo conjunto y se trata de los Tobas Central Son varias las fraternidades, conjuntos que conforman el carnaval orureño Tobas Central ha sido fundada un primero en 1911 Hace su ingreso también este conjunto por este punto de transmisión Bueno a esta hora de la noche se está observando también que poco a poco Los conjuntos van ingresando más fluidamente, eso hace de que podamos mostrarle a los diferentes conjuntos Que son parte del domingo de carnaval, que también están ingresando este domingo A diferencia del sábado de peregrinación, hoy los danzarines ingresan sin caretas Inclusive muchos suelen adornar sus trajes con serpentinas, globos Una forma de también mostrar el carnaval orureño El sábado de peregrinación es obligatorio que los danzarines puedan ingresar y llegar hasta el santuario del socavón Con sus caretas, con sus máscaras Para realizar su promesa a la Virgen del socavón que participarán de tres años consecutivos Aquí se encuentra la representante de ese conjunto, vamos a ver de quién se trata ¿Cuál es su nombre? Buenas noches, mi nombre es Shirley Shirley, la predilecta del conjunto Señorita danza del conjunto Señorita danza Exacto ¿Qué se siente ser parte del carnaval orureño? Ay, la verdad es lo mejor que me puede pasar Realmente este carnaval es muy alegre Y bueno, todos bailamos con fe acá y es lo mejor que nos puede pasar ¿Primero año que participas? Según año Gracias A ver Que disfruten de su juventud sanamente, que se diviertan Eso, gracias Y bien, también hemos conversado con las predilectas de los diferentes conjuntos ¡Papos negras! ¡A ver! ¡Papos negras! ¡Papos negras! ¡Papos negras! ¡Gracias! 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 Y poco a poco siguen ingresando diferentes conjuntos que forman parte del carnaval orureño, Verónica. Por supuesto, Melvi, vamos observando, vamos divisando el paso de los diferentes conjuntos que, bueno, ya están ingresando por nuestro punto de transmisión en este domingo de carnaval. Así se vive el carnaval de Oruro, en la capital del folklore de Bolivia. ¡Contentos, Melvi, de poder recibir, por supuesto, a todos nuestros visitantes, tanto del interior como del exterior del país! Algo que hoy he notado, Verónica, no sé si coincides en cuanto a mi apreciación. Hoy domingo he notado que los conjuntos vienen un poco más reducidos, a diferencia del sábado de peregrinación. Ahí se veía conjuntos bastante numerosos. Hoy tal vez es por el rol de ingreso, de alguna forma que ha hecho de que ingresen ya pocos danzarines. Considero que ese ha debido ser uno de los factores principales, Melvin, porque como nos comentaba ya nuestra colega Gladys, que hoy a las 8 y cuarto aproximadamente ha sido a su paso el último conjunto. Y bueno, de acuerdo al sorteo que se ha hecho, el quinto grupo, que ya prácticamente forma parte de los últimos conjuntos, el ingreso de los últimos conjuntos, hoy domingo ingresaron primeros. Entonces considero que el cansancio y demás ha debido ocasionar aquello. Vamos a conversar con la predilecta también. ¿Cuál es tu nombre? Stephanie Romay. Stephanie, por acá, por favor. Stephanie, para que te conozcan también los televidentes. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, el carnaval es un patrimonio, ¿no?, que tenemos todos los bolivianos y queremos apreciarlo bastante. No, es ya mi tercer año, voy cumpliendo la promesa. Muy, realmente orgullosa por representar a mi conjunto, más que todo. De nada. Bien, hemos conversado también con la predilecta de los Tobas Central. ¡Tres Z beans! ¡Tres, Ventas! ¡Tres ci fills! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 no te olvidaré, en mi alma te llevaré, con tus recuerdos yo voy a vivir, aunque lejos me encuentre de ti, con mi oruno no te olvidaré, en mi alma te llevaré, y con tus recuerdos yo voy a vivir. La alegría es contagiante, Verónica, ¿verdad? Por supuesto, Belvic, conjunto que pasa y conjunto que nosotros bailamos detrás de cámaras y es que se contagia, se contagia, se contagia, se contagia todo lo que estamos viviendo hoy domingo de carnaval en la capital del folclore de Bolivia, es un gusto poder llegar a todos los hogares orureños a través de esta transmisión que nuestro medio de comunicación lo hace y lo hace año tras año con el objetivo de mostrar cuán, pero cuán importante es darle la relevancia, la importancia y el apoyo sobre todo de nuestras autoridades nacionales, departamentales, municipales al carnaval de Oruro, obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad. Así es, bueno, evidentemente existen muchos conjuntos, fraternidades que están formando parte de la obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad. Y ahí poco a poco van llegando más conjuntos, van llegando más fraternidades, que es importante, ¿no?, para que pueda concluir el domingo de carnaval. Exactamente, Melvi, de a poco, de a poco van ingresando los diferentes conjuntos, las diferentes especialidades del majestuoso carnaval de Oruro. Es importante aquello también, el público que todavía se encuentra en los asientos, observando, apreciando el ingreso de los diferentes conjuntos que todavía van a pasar por este punto de transmisión. No puede ser de otra manera, y es que uno realmente se queda encantado y maravillado al observar realmente todo lo que implica el carnaval de Oruro. Lo decíamos, la juventud, los pasos ágiles, la belleza, la vestimenta que se innova año tras año, los bordados, el paso de las bandas, que también son importantes para los conjuntos, para los bloques. Realmente es increíble todo lo que vivimos en Oruro. Turista que llega a Oruro y al carnaval se queda maravillado, apreciando la belleza, el colorido, la juventud que presenta cada conjunto que forma parte del carnaval orureño. Pero observemos a través de imágenes y audio propio de televisión universitaria, las incidencias del mejor carnaval del mundo. ¡Vamos, vieja! 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 Ahora sí estamos observando el ingreso de los conjuntos ya con mayor fluidez, Verónica, eso es importante. En el transcurso del día había mucho espacio de conjunto a conjunto. Ahora ya están ingresando con mayor fluidez los conjuntos y fraternidades. Esto se ha ido regulando a través del control que también hace la Asociación de Conjuntos de Folclore de Oruro, por supuesto. Y bueno, creo que es importante ese trabajo que desarrollan. Y no solo ellos, sino todas las instituciones, debemos destacar el trabajo de la alcaldía, debemos destacar el trabajo de Emao, entre muchas otras, que precisamente el día de hoy están trabajando para que tengamos una ciudad limpia, para que tengamos una seguridad también. Y bueno, creo que eso es lo más importante, Melvin. Realmente esto es Oruro, así se vive el carnaval, así se vive la obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad. Es increíble. Considero que aquellas personas que tal vez ven por televisión y no han venido acá a Oruro, no han sentido esa emoción de poder estar acá, verlo en vivo y poder disfrutar y apreciar, pero absolutamente todos los detalles, todos esos elementos que hacen al carnaval obra maestra. Otro conjunto se aproxima a este punto de transmisión, se trata del conjunto autóctono Corimacta, que también hace su ingreso hoy domingo de carnaval. Vamos a aproximarnos para poder conversar también, por ahí existen algunos extranjeros que están formando parte de la obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad. Hola, ¿cuál es tu nombre? Me llamo Seiko, somos japoneses. ¿Primera vez que bailan? Ah, sí, por su exo. Esto, Oruro, es muy bonito, ¿verdad? Sí, muchas gracias. ¿Chupas y los pasos? Ah, sí. Bueno, es un conjunto de japoneses que también están formando parte del conjunto autóctono Corimacta. ¿Fácil los pasos? ¿Qué? ¿Fácil los pasos? No fácil, muy difícil. ¿Puedan en Japón? Sí, sí. ¿Cómo les parece el carnaval de Oruro? Sí, muy bien, qué bonito. ¿Para vez que bailan? Claro que sí. ¿Para ganar muchos años más? Sí, sí. Gracias. 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 Oruro. Gracias. Melvi. Melvi. El carnaval de Oruro. poder, lo ha hecho por muchos años, ha hecho que estas especialidades sean tan importantes para los bolivianos. Es más, debemos destacar, Melvi, la realización de la entrada universitaria, porque a raíz de ello es que varios conjuntos actualmente tienen gran participación de danzarines. Algo que de repente en algún momento no sucedía fue el caso de los huititis, que anteriormente, bueno, los bloques estaban conformados por 20, 30 personas, pero ya en la actualidad hay muchos jóvenes que forman parte de esta especialidad y creo que es importante aquello, destacar la realización y el aporte que también tiene la Universidad Técnica de Oruro dentro de solidificar nuestra cultura. Y continúa el conjunto autóctono Cori Mactas. La Universidad Técnica de Oruro. Continúa el conjunto Cori Mactas. Realmente este conjunto bastante numeroso. Siguen los bloques y continúan llegando a este punto de transmisión los bloques que forman parte de este conjunto, Verónica. Por supuesto Melvi, si has podido de repente apreciar en las versiones de la entrada universitaria, varias de las carreras eligen conjuntos autóctonos para su participación y creo que eso ha hecho que estos conjuntos autóctonos que son parte de las especialidades del carnaval en la actualidad tengan gran participación de danzarines. Además que son alegres también, son conjuntos bastante alegres que de alguna forma contagian esa alegría de ser parte de estas fraternidades conjuntos. Realmente la alegría es única. Y bueno Melvi, creo que todos conocemos la música, conocemos la letra de estas canciones, de estos ritmos precisamente por la realización de la entrada universitaria y eso realmente nos place a nosotros como Universidad Técnica de Oruro porque estamos contribuyendo, aportando dentro de nuestra cultura y más aún dentro de la obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad, el carnaval de Oruro. ¡Gracias! 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 Por ahí el bloque de las personas que se contagian con estos ritos. Se contagian realmente bastante alegres. Los turistas que gustan de la música autóctona. Y es que nos invitan a ello Melvi, ¿a quién no le gusta bailar, disfrutar de esta alegría, de este carnaval, de esta obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad? Realmente nos sentimos muy contentos Melvi. Sí, por ahí también existen, a ver vamos a conversar. ¿Siendo parte del carnaval Oruro? Sí, de Italia. ¿De Italia? ¿Primera vez que vienes por Oruro? Sí, 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 primero. Muy lindo, me encanta. Vivo en La Paz, me encanta, pero al carnaval de Oruro. ¿Algún momento te ha llamado a Oruro? Los disfraces, los disfraces y la buena onda de la gente. ¿Cómo te gustaría bailar? En el caporal. Vaya para, no se puede decir, al gran poder en La Paz. No, tiene que bailar el mejor carnaval del mundo, que es Oruro. Ya, pero esta vez no... Este es mi bravia, gracias. ¿También de Italia? Claro. ¿Tiene el mejor carnaval del mundo? Claro, el mejor carnaval, el mejor país. ¿Qué les puedes decir a los turistas de Italia? Que vengan, que disfruten de todo lo que hay aquí en Bolivia. ¿Y qué conjunto bailarías? Tengo amigos en el Tinkus Huascas. Sí. Pero es que bailar es muy cansante, es mejor así, huevear por la calle. Bien, gracias. Bueno, también hemos conversado con algunos amigos que vienen de Italia. A ver. ¿Chileno? Sí, de Chile. De un país vecino. Sí, país hermano. ¿Primera vez que vienes por...? Sí, primera vez en el carnaval, primera vez en Bolivia también. Enamorado de este país, de esta costumbre hermosa. ¿En qué conjunto te gustaría bailar? Oh, me gustaría bailar a los caporales. Sí, mucha energía, tiene mucha energía. ¿Se puede aprender los pasos? Sí, yo creo que sí, si me enseña. Tal vez algún mensaje a los hermanos que también puedan venir a apreciar el mejor carnaval de Italia. Sí, un mensaje a todos los hermanos que nos unamos como pueblos, que las separaciones son imaginarias y que podamos disfrutar de este carnaval y de la fiesta hermosa que está acá. Gracias. Bien, hemos ido conversando también con algunos amigos turistas. A ver, a otro amigo que viene de Canadá. Sí, sí. ¿Primera vez? Primera vez en Ururú, sí. ¿Qué te parece el carnaval? Hermoso, toda la gente feliz, la gente alegre. O sea, los grupos súper buenos, el baile, la música, son profesionales, es hermoso. ¿En qué conjunto bailarías? Uy, con las morenas. ¿El carnaval es pesado del moreno? Me imagino, pero lo bueno es que no hace mucho calor, entonces, poner agua, sí, así es, ¿no? Pero sí, la verdad, sí, es mucha preparación, me imagino, mucha coordinación y la gente está allí bailando todo el rato, entonces, felicidades a todos y todas que participaron en esto, ¿no? Gracias, gracias. Gracias, gracias. Y lo bonito de nuestro trabajo, Melvi, es poder interactuar con las personas, poder conocer un poco su apreciación, conversar con la gente. Y creo que eso nos place como medio de comunicación universitario. Lo que los turistas extranjeros manifiestan, muchos de ellos se quedan maravillados, porque solo en el carnaval orureño se ve esa diversidad de conjuntos, de numerosas fraternidades, de varios danzarines que vienen a integrar precisamente el mejor carnaval del mundo, declarado por UNESCO obra maestra del patrimonio oral intangible de la humanidad. Y no puede ser de otra manera, lo decíamos, la indumentaria, la vestimenta, los trajes de cada una de las especialidades, el cariño que le ponen los bordadores al momento de confeccionar estos trajes, también hacen que podamos observar todo ese colorido, ya sea en la tarde, ya sea por la noche. Realmente todo lo que se vive es muy contagioso y nos place realmente que también podamos transmitir eso a personas que llegan de diferentes países y que se lleven ese concepto del carnaval de Oruro, sin duda alguna el mejor del mundo, Melvi. El único, de acuerdo a la organización, que también se realiza en el carnaval orureño, porque todos los conjuntos, bloques que van siendo parte del carnaval, precisamente hacen sus ensayos con meses de anticipación para poder ser parte del carnaval, sus ensayos, el primer convite, el último convite que hacen la promesa hacia la Virgen del Socavón para poder ser parte del carnaval. Y bueno, en realidad engloba la coreografía, los pasos que tienen que aprender muchos danzarines para ser parte de esta obra maestra, Verónica. Y todo lo que mencionas, Melvi, precisamente ha derivado a que la UNESCO lo declare como obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad. ¿Qué le parece, Melvis? Hacemos una breve pausa, entre tanto aguardamos al siguiente conjunto para seguir contándole a la gente lo que sucede en esta noche de domingo de carnaval en Oruro. Una pausa y enseguida volvemos. Eres tú la luz que alumbra mis días, estrella de amor, virgen madre cantila, rendido a tus pies, vengo a ti mamita.